La Seductora nació en el año 1973 en México. Debutó como luchadora en la década de 1990. Su nombre de luchadora sería La Seductora. Ha luchado con máscara y sin máscara en su carrera. Ha luchado en muchas partes de México y en empresas como el CMLL. Se ha enfrentado a oponentes como a La Amapola, La Nazi, Lady Warrior, Luna Mágica, entre muchas más. La Seductora ha estado en luchas de apuestas como cuando Princesa Sugei y Marcela vencieron a La Seductora y Princesa Blanca en el año 2014. Para que así Princesa Blanca pierda su cabellera y La Seductora pierda su máscara. La Seductora venció a Julissa en el año 2017 para quitarle la cabellera. Legenda Adriana Zanotto